El 23 de febrero Lleva por nombre Giovanni Y su apellido es Beltrán Hijo de un gallo jugado Salió como su papá A veces ha trabancado También sabe respetar Un hombre muy responsable También muy trabajador Pa' asegurar su futuro Siempre busca lo mejor Por eso dejó su tierra Aunque mucho le pesó En el año 2011 6 de febrero por cierto Muy importante esa fecha Jamás la podrá olvidar Nació el pequeño Giovanni Orgullo de su papá Llevan saludazos para toda la plebada de la 17 y de la 18 Y así suenan los de la victoria Después que nació su hijo Se vino para Tijuana Y aunque Pedro ha batallado Giovanni ya se despide Pero manda a saludar A Giancarlo y se adoran Axel y a su mamá Y a la madre de sus hijos Ahora yo te he de adorar Ahora yo te he de adorar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video